voy a sacar aquí a la tota vamos vamos ya olio el barbequea dale mami dale el barbequea vamos fuera ahí la tota esta la indigente y la evita pero afuera volando hace rato ya si era una buena perdida donde esta ella aquí ahora donde esta es donde esta la gracia sana donde esta chica mira la hay mira la hay mira la hay mira la hay la tota la tota como si que él se piensa la tota que es me subí un poco a ver, me subí un poquito más mirla 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 ahí se abrió mir, ahí se abrió mir ahí se abrió mir ahí está enfotando mir ahí está remando mir, y abierta mir se abrió mir, se abrió mir ya está viendo algo por ahi ya está viendo algo por ahi yo no lo veo mir miramos el modo lindo mir mira para eso mir vuelve para otra vez, de vuelta para allá ahí está bajando ahi, chocando ahi ahí está el modo otra mir ahí se cerró un poco mirla 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 mirla, ah, déjame mirla algo por ahi para aquel lado parece por qué no se la pueden ver ahi está Mirla sal acontecerá la lama mirla cierra lo estoy me xerro estoy mah cocó coron ah cuckol ah caña en mi cuerpo cosi ya está dando a la vuelta al cuerpo mire forr pero eso es lo que está bajando parece que es el caso el cuerpo ya va en la quimilad ahí subió otra vez y su hijo para otra de vuelta se fue para 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 no la veo no la veo no la veo no la veo mirenla aquí mirenla aquí mirenla de aquí viene por aquí viene por aquí ahí se puso bien otra vez mirenla y abajo aparece un bajo en porado alto mirenla ah si si mirenla no lo veo no lo veo cuando baja allá mirenla de aquí mirenla de aquí la tota ahí viene pa' allá si ahí viene pa' aquí yo creo no va a seguir va a seguir mirenla ahi va a bajar el tren y subí para arriba vamos a ver mirenla aquí mirenla aquí arriba la casa mirenla aquí arriba la casa mirenla aquí mirenla aquí arriba la casa se levantó bien alto mirenla miren la panza mirenla aquí subió la barra mirenla un poco esta como remando un poco no se muy en vídeo pero si lo veo aquí en un som si se ve teniendo las vuestras un girón ahí de ahí por la sacaron ahí se pasa aquí mira ese pozo ahí se puso ahí se puso ahí se puso ahí se puso mira la gente mira la gente la gente yo sabía por eso fue para ahí se puso tanto ahí se puso yo vi algo se puso se puso me la quitan mirá aquí y mirá en la gente la evita en él por eso ya se abrió mirá en la gente adelante y la evita al lado mirá en la que abierta me gusta hasta que viene mirá en la de mirá en la de mirá en la de ahí se puso ante de ver está durante ya la balanza guiando guiando para la casa y viendo para casa mirá en mirá en la primera mirá para el techo para el techo ahí van puso los dos puso las eviten en gente junto a los otros a guiarlos para la casa de la visión ahora están arriba todos ahi las evitan ahi, las saticas mientras mire 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 a la la evita en la plata en toda esa tica ayuda a ella se ven que van a entrar tengo cerrado el cajón ay bro mandame mire 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 mire. le tengo a echar el cajón mire mire correcto dale vieme mire mire dame, vien vienes mire dependent la tota tirando un poco la sala mi gente tenemos que ser con algo que me miren mi gente miren mi gente le mando la ría mira un desgraciado hay un descarado estoy llamándola bueno va a ver mi gente